Hola que tal, muy buenas a todos chavales, aquí os traigo mi primer gameplay comentado, ya que más de un suscriptor me lo estaba pidiendo, pues aquí lo tenéis, esto es el modo de punto caliente, jugándole el mapa de cargo, y voy a utilizar la N-24 con empuñadura, balas blindadas y cargador rápido. ¿Qué decir de este fusil? Vamos, este fusil para mí es el mejor fusil exacto de Black Ops 2 junto con la Fall, y nada, les tiro un poquito que al principio no empiezo muy bien la partida, empiezo con un 4 y 2, pero acabo haciendo un 45 y 2 tremendo, hago una racha de 41 sin morir, con la racha de puntos que veis, llevo UAV, ataques, relámpago y lápiz, UAV salto orbital mejor dicho, impresionante. Y nada, aquí vemos como estoy cubriendo un poco los exteriores del punto caliente de este almacén, aquí vemos que el enemigo está tomando el punto caliente, yo la verdad es que no voy a entrar dentro, ni mucho menos, lo único que voy a hacer es hacer un pelín la vista gorda y cubrir un pelín los exteriores de este punto caliente, sin entrar dentro de él, aquí vemos que el enemigo está tomando el punto caliente, pero como estoy yo no lo tomo. Y nada, aquí vemos que el punto caliente ha cambiado de lugar, la verdad es que al principio es un pelín aburrido esta partida, pero al final es impresionante. Bueno, tengo una baja sin morir, y aquí vemos mi primera muerte, como no, una senta estirada al aire y hace doble baja el muchacho. Y nada, aquí hago una baja desde la cadera, y si hubiera llevado casco lo hubiera matado, pero no llevas casco amigo, como muero, es lo que tiene no llevas casco. Aquí vemos ese franco como se escapa, me quedo un pelín aquí recargando y esperando respawn del equipo enemigo aquí, pero no, siguen reapareciendo en la otra parte del mapa. Y nada, a partir de aquí todos son bajas. Aquí vemos como mata a ese enemigo de la cadera, otro más de la cadera, doble baja. Vamos a ir acercándonos poquito a poco al punto caliente. Ahí va una piña. Otra bajita por ahí, vamos a rodear un pelín en punto caliente, a ver si por las espaldas podemos matar a algún enemigo. Y ahí está correcto. Primer UAV de la partida. Y nada, a deciros que tampoco puedo subir muchos vídeos últimamente por motivos de trabajo y de estudio, estoy estudiando por la tarde también, entonces pues tengo poco tiempo para prepararme los vídeos. Aquí vemos, llevo ya, tengo ya el ataque relámpago. Un ataque relámpago que lo tiraré en breve. Voy a lanzar al ataque relámpago. Y ahí vemos esa cuádruple baja o cinco baja, no sé las que hago, creo que son cuatro o cinco. Y ahí vemos el respawn de este juego. Cómo no, sabía que iba a aparecer ahí. Otro más por ahí. Ya estoy cerca de sacar melúgas a torbitar. Me falta menos, aquí subo, me encuentro tres enemigos, solo mato uno y el Vsat ahí lo tengo. Vsat tan preciado, para mí es la racha de puntos que más me gusta porque es que te ayuda un montonazo. Te indica dónde está el enemigo, no solo que te indica dónde está el enemigo, sino que aparte te indica la posición donde está apuntando, donde está mirando el enemigo. O sea que, es una racha que me encanta ponerme, siempre la llevo. Aquí seguimos con la matanza. Estoy cubriendo un pelín los exteriores de tres puntos calientes, ya que lo tenemos nosotros. Aquí vemos, disparo en la cabeza porque me estaba pasando el camuflaje. Voy en busca del oro. Cómo no. Y vemos otro ataque relámpago y aquí me saco otra triple baja. Qué buena. Ahí vemos que se acaba el Vsat orbital, pues yo tiro un U a V y ala. A seguir disfrutando de la partida. Ya llevo una buena racha, como habéis visto ahí. Pero esto no caga aquí, señores. Esto continúa. Impresionante la partida que me saco. Tengo que coger la MSMC del suelo porque ya me quedan pocas balas de la N-94. Ahí vemos otra baja más. Este que se me escapa con la N-94. Me hace sacar la MSMC. Y lo mato cegado. Muy bien. Seguimos. Y aquí le estoy tirando a un enemigo de lejos y de repente se me cruza uno y disparo en la cabeza. Otro Vsat, señores. Ya es el segundo. Seguimos la cuenta. Impresionante. No muero. Seguimos con la matanza. Otro más. Otro más. Impresionante. Y esto aquí no para. Otro más. Aquí ya me voy. Porque estoy bastante rojo. Y veo que está la nuclear. Está muy cerca ya. Y veo que están reapareciendo aquí. Y con el Vsat, pues son carne de perro. Ahí vemos. Me cojo la M-27 en el suelo porque la MSMC se me estaba acabando ya. Y esto continúa, señores. Aquí veis que estoy un pelín nervioso. No le apunto del todo bien. Ya me estoy oyendo la nuclear. Aquí vemos este Franco que se me puso muy duro. Pero al final lo mato. Aquí vemos. Brutal. Llevo racha de 25 ya. Y esto sigue. Otro ataque relámpago. Y esto no para aquí. Seguimos con ello. Y tiramos el ataque relámpago. Una nueva baja más. Y seguimos, señores. Esto no para aquí. Mato otro y casi me matan desde la derecha de la ventana. Y aquí vemos a mi compañero. Cómo se caga la madre del enemigo. Impresionante. Compañero de equipo. Cómo se mete con el rival. Con su emblema nazi. Nada, la partida. Ya le falta poco para acabar. Y a mí también me falta muy poco para nuclear. Creo que me falta una sola baja. O dos bajas. Dos bajas me parece. Ahí cae el último. Ya estoy casi sin balas. Con las dos armas. A cuchillo al enemigo campeando. Y aquí tengo el DSR 50. Y ahí está. Nuclear, señores. Racha de 30 sin morir. Parece fácil, pero no lo es, señores. Impresionante. Y aquí me acaba. Mato a otro. Recojo la chicón del suelo. Y a seguir matando. La chicón, la verdad es que... Es un sufusil que no me gusta para nada. Aquí vemos un enemigo que no está jugando. Pero yo me aprovecho de ahí y lo mato. Tengo otro U o V más. Son tres U, que sea de los que me saco en la partida. Impresionante. Para mí, impresionante. Y nada, esto está acabando. Fijemos con el franco. Soy bastante penoso. Y aquí está mi última baja. Con la chicón. Nada, esta partida está acabando. Ya falta poco para los 250 puntos. Y nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, que le des a like. Que lo compartís con vuestros amigos. Y que nada, que os espero que os haya gustado este vídeo. Y que pronto os subiré otro más. Gracias. Adiós. Tirador abatido. Tirador abatido. Gracias por ver el video.